La violencia no solo está en las calles. Cuando me gritas. Cuando me ofendes. Cuando me humillas. Cuando me controlas. Cuando me condicionas. Cuando me vigilas. Cuando me celas. Cuando me amenazas. Cuando me niegas dinero. Cuando me llevas al límite. Cuando me pegas. Cuando tengo ganas de acabar con todo. Cuando nuestros hijos nos ven y lloran. Paremos la violencia en casa. Ante cualquier situación. Denuncia al 911.